¿Qué pasa con el índice de inflación mundial? Por la guerra, el índice de inflación mundial está en el mayor nivel en 30 años y ha empezado una desaceleración en el consumo y en las ganancias empresarias. Por eso el mercado global de bonos y de acciones tuvo un pésimo mes de abril. La bolsa que más bajó fue el índice de acciones tecnológicas de Estados Unidos, el Nasdaq, que bajó 12% en el mes, la mayor caída mensual desde la gran crisis del 2008. El mercado de monedas también tuvo movimientos fortísimos. El yen se depreció 7% y el euro 5%. Y el gran refugio fue el dólar estadounidense, que subió 5% y volvió a los máximos de fines del 2016. En cuanto a los commodities, fue un mes muy volátil. Por el gran derrape que está teniendo la economía china, el cobre y el mineral de hierro bajaron 7%. Pero los tres commodities claves de la guerra, que son el gas, el petróleo y el trigo, subieron de precio. Por eso el índice de commodities terminó en terreno positivo en el mes. Por último, las bolsas latinoamericanas, que en el primer trimestre habían subido 30% en dólares, en abril devolvieron la mitad de lo ganado. ¿Cómo posicionarse en mayo? Después de semejante caída en acciones y bonos globales, uno esperaría que el mercado entre en un periodo de consolidación. Pero la posibilidad de que Europa se sume al boicot de importación de petróleo y de gas de Rusia es una mala noticia para los mercados. Si bien, si esto se concreta, es muy bueno para los países exportadores de estos commodities. Por eso, la reciente corrección en las monedas y en las bolsas latinoamericanas puede ser un buen punto de entrada para quienes estén dispuestos a tomar cierto riesgo.